y su puta madre bienvenidos a un nuevo donde estoy que estoy haciendo adiós bienvenidos a un nuevo capitulín de dice que a mitad del capítulo me voy a fijar si estoy grabando y ya saben que son 15 minutos creo que el cronómetro ni putas ya dejenme tranquilo pero ya es que de antes de grabar también no pueden iniciar una grabación tranquilo y por cierto esos fantasmas estarían venidos en minecraft como dije el último capítulo fue hace bastante porque no me dignaba la entrada la serie en realidad no en realidad tuvo algunos problemillas con temas de grabación y esta escasez no me va no sé pero cualquier caño es rebaño me voy a meter voy a ver qué hay dentro hoy tengo pensado hacer dos cosas muy importantes primero encontrar el tema de la mochila que lo vengo buscando desde hace varios episodios y y otra cosa más creo que los ancien dragwins los encontré en otro momento estaba charlando con unos amigos y se los mostré no hay problema porque estaba haciendo cosas fuera del minecraft que no tienen que ver son parte de la serie pero estaba mirando un par de cosas y de paso les mostré a ellos lo que eran ser un ancien dragwins así que no se preocupen si ven cosas demás en el inventario de simplemente no hice nada raro vale dentro de la serie así que está bien esto es un barco hundido pero el problema de este barco hundido es justamente que no es ni barco ni es hundido pero en un minutito que voy a poner un bloque y ahora continuamos hoy voy a hacer dos cosas súper chulas una una es segura que la voy a hacer porque creo que ya tengo los materiales y la otra no es tan seguro que lo vaya a hacer pero voy a poner un poquito de luz para si no se me vuelven locos y vamos a ver qué hay en este barquete empezó el capítulo súper movido no ahora que lo estoy pensando tendrían que haber cofres el tema es que buscando así en medio de la caballero no es la mejor forma pero por aquí tendría que haber una puerta si mal no recuerdo porque estos barcos ya saben cómo son son largos y aquí hay algo que es esto vale esta es la puerta si puerta ok o sea que esto tiene que estar en aquella dirección podrán dos chicas y bueno después de explorar esto me gustaría encontrar un poquito más de hierro por si no llegó a lo que quiero hacer porque lo que quiero hacer se hace con un huevo hierro estoy viendo de cavar de tal forma de seguir un poco la simetría del barco ir descubriéndolo porque aquí ven por ejemplo este no es uno de los que no me quería saltar y lo que estoy buscando es esto un mapa del tesoro y un mapa de tesoro en blanco tengo el tambor que sacamos en el episodio anterior y papel que la verdad está bastante bueno hace poco daño pero el tema de que puedas hacer daño desde lejos y en un rango tan amplio viene bastante bien se puede encantar cosa que voy a empezar a coleccionar un poco porque abrió un no sé si se dieron cuenta pero abrió un un cofre de lente que no tenía nada así que ya puedo usar cofres de lente y creo que después dejé todo lo que es magia dentro del minecraft así que está súper bien estoy viendo yo encontré este a esta altura por lo tanto esto sigue por aquí no o sea el barco no se cortó se corta esto ya fuera no se tiene toda la pinta porque esto aquí nos sigue vale esto es la parte de adelante del banco aquí había un cofre y tendría que haber otro cofre por algún lado porque estos barcos nunca vienen con un solo cofre pero no son trampillas pero me da a mí que no lo voy a encontrar y se me están acabando las opciones y creo que me piro mover por aquí creo que aquí hay salida o no o simplemente un agujero sin nada sin alrededor nada alrededor te pones estas piedras más te pones a nadar sin nada alrededor salimos y nos vamos y hacemos un piqui 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 listo o mira tenemos el conecte de texturas siempre me olvido que tengo ese modo y la verdad que es un puntado te voy a enseñar lo que es bueno que quiere petar que quiere petar me llevo la pólvora porque puedo y porque quiero vale tenemos y el mapa a este ojo tengo descubrida la parte de es más estoy en una zona donde me dice que hay un tesoro pero primero voy a dormir hago lo de lo que quería hacer en este episodio y nos vamos para el tesoro porque tal vez encontremos cuero ahí me preguntaron en el episodio anterior y que era ese portal de ahí no sé tú eres un sami normal con lo que me he enfrentado no tienes ni la más pálida idea tú por cierto si 12 niveles de experiencia ya tenía miedo de que no me estuviese acumulando dormimos y voy a revisar un minutito la grabación van a ver cómo se me va a ver el obs un momento vale y las cosas que tengo el fondo de pantalla bueno las cosas que tengo en la pantalla pero no hay ningún problema y creo que no tengo nada raro a menos que no no tengo nada raro creo que ni siquiera el disco está así que está bien le damos así le damos así está todo gucci vale no sé por qué a veces en el obs se me queda como medio tonto y no queremos eso voy a dejar cosas de aquí arriba me voy a llevar hierro lo vamos a hacer ver cómo se crafte a lo que necesito craftear esto lo voy a poner aquí si ya sé no tienen orden las cosas que estoy haciendo pero bueno esto lo dejamos aquí esto aquí esto aquí esto creo que va abajo creo que tenía así tenemos aquí huesos esta arena de arma media rara tengo uno aquí que van aquí no sé perfecto no sirve para hacer arena de armas si mal no recuerdo tengo supuestamente esas pelotitas azules acá arriba y vamos con esto tengo un nautilus shawl que con el nautilus shawl más un hair of the sea y hacemos el conduit que el conduit en esta versión sirve para hacer el sonic es creada y va a valer del tardismo que no sé qué es pero vendrá bien en un futuro ponele no sé qué es y vamos a hacerlo del hierro sacamos el bloque de hierro tengo 19 más el hierro que tenía que arriba que son no vale hay alguna forma de transformar el hierro había esto en el smelting smelting y el blasting que me sirve más el blasting ah o sea que me devuelve o oh 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 bless furnace a ver oh 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 mira bueno me devuelve una pero algo es algo sabe para no perder todo el hierro esto supuestamente debe ser un tema de de que cuando se están rompiendo a full las los hierros el hierro lo puedas volver a utilizar así que está bien está bien está bien está bien está bien no es lo que me gusta pero está bien está bien vale necesito algo que se llama esto el drill que se hace con tres de hierro un hacha un pico y resto vale o sea que necesito palos tengo uno aquí con vale a kiko kiko no tengo madera no tengo madera todo bueno vamos a talar si no ah por cierto ahí tengo carbón para recortar vale por aquí tienen que haber che que raro que hayan quedado estas hojas suspendidas así porque normalmente si yo hago esto ven desaparece todo el árbol pero bueno se romperon desparte redes parejas estas hojas es súper raro lo que les díganme lo que les dije díganme lo que les dije síganme en twitch en el capítulo anterior se los recalqué pero no había mucha gente del capítulo anterior no sé por qué los ven tan disparejos pero bueno síganme en el canal de twitch y en el canal de bueno en el canal de twitch más que nada porque estamos haciendo cosillas vale ahí voy a ver si no la hecha la hecha de silver no me la va a tomar para eso necesito silver y estamos haciendo muchas cosas con el warfarin en el canal de twitch una vez cada dos días estamos haciéndolo bien parejito bien bien bonito es esto de aquí arriba no? si reston vale veamos uno de reston, tres de hierro, hacha y pico que voy a ver si... bueno voy a hacerlo bien vale, tenemos el drill y creo que el drill se alimentaba con carbón voy a llevarme un poco más de carbón en este caso me voy a llevar los carbones que tengo en bloques que estaban por aquí, ojo acá, vale, me llevo dos los hago así y vámonos vale chicos, supuestamente este bichijo aparato de aquí servía como se ve es un miniotito de juguete vale, la excavadora esta servía para acabar en minecraft hay un slime por allá yo necesito alimentarme vale, para acabar eh... es una forma un tanto extraña cuesta bastante poco menos de lo que... bastante menos de lo que yo recordaba es un mod entero, o sea, un mod es esto eh... es el mod más chiquito que tengo creo de toda la serie bueno, este, bueno, el de las pokebolas es un poco más chico es más, no sé si... tendría que poner, eh... arroba drill si, solo trae esto, este mod, así que... está bien, de... en todo caso es para... es un apaño porque muchos de estos drills lo que hacen es... es minear constantemente mientras tú te vas eh... hay que estar en la zona, pero mientras estoy trabajando yo en una cosa tengo a los drills, a los mini drills estos trabajando y hacen pasillos en línea recta que voy a poner una antarcha aquí porque está más oscura que la zanja de un babuino eh... esteban si yo pongo un drill aquí no sé cuánto ocupa este bicho eh... si yo pongo un drill aquí, que este es el material que quiero, por ejemplo aquí eh... bueno, lo tengo que poner en dirección opuesta, se ve, vale si yo lo pongo aquí a este bicho le meto, eh... carbón le doy on y este señor vale, ven va taladrando solo en... 3x3 hacia adelante me va dejando todo vale, medio como que se laguea el tema son las texturas de este minecraft que... uh... vale, medio como que se laguea y no sé qué... vale, el tema de las partículas eh... animations minimal no sé... no sé cómo hacer para que no largue tanto porque a mí lo que más me molesta en minecraft es esto de las partículas cuando... ¿ven? como que da un mililagazo de vez en cuando no sé si es que está procesando el material eh, no, no, ya está, ya está vale, y termina uff... bueno, 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 bueno uff... en compapi vale, y como pueden ver súper rápido hice eh... un agujero 3x3 sin yo estar el chiste de este mod es dejar al drill trabajando en una dirección y cuando vuelva tengo agujeros hechos y esto es lo que me va a hacer ayudar a hacer red de túneles dentro de toda esta superficie vale es más lo voy a dejar trabajando y me costó uno de... un stack de carbón creo que si yo lo dejo trabajando me va a hacer toda la montaña voy a tratar de hacerlo en esa dirección para que cuando yo vuelva haya hecho una línea recta hacia allá espero que no se me vaya madres vale ok a mí lo que más me interesa ahora mismo es el agujero todo lo que son los recursos obviamente también me interesa no se le pueden hacer ampliaciones hay un addon de este mod que permite hacer ampliaciones voy a dejar aquí esto vale voy a hacer un cofre doble vale no se gasta se mantiene es un mod súper útil en realidad este así que me viene bien lo puse solo para esto así que lo tengo que disfrutar lo más posible porque creo que en cuanto a excavación hace muchísimo miren en un momento eh me lleno de recursos lástima que no está recogiendo hierro yo quería solventar un poco la pérdida del hierro que he tenido a lo largo de la serie con este bicho en algún momento me imagino que encontrará pero miren en un momento estoy llenando un cofre de de materiales eh también en un futuro me imagino que tendremos mejores porque he instalado un montón de tecnomagia y tal en el en este minecraft pero mira todo esto en un momento no se si se puede mejorar o que cuando me queda diez me quedan bueno ya termina aquí ya llegó a tierra vale voy a quitarlo vale y seguimos y como pueden ver hace pasillos para adelante me encanta me encanta muchísimo el modo y voy a poner esto aquí lo voy a dejar aquí vale en un futuro cuando vea que tool lo voy a dejar trabajando así que el mod se llama adril por si alguien lo quiere implementar en su minecraft ya lo dije vamos a buscar eh está aquí o sea detrás de una cascada de lava a ver esto no será dice que en una orilla pero a ver me parece que es no hacia acá no es a ver creo que tiene que ser por aquí no o sea no puede estar muy lejos lástima que no tengo pala ojalá haya un poco de de roca alrededor y tal vale vale me gustaría que haya una forma de mejor de fijarme eh ah sí creo que uy uy vale hagamos como que no pasó nada ok es que quería fijar quiero fijarme en todo momento si hay si estoy capturando lo que estoy grabando y no puedo porque así es aquí mirad mirad esto es ahí es ahí enfrente es más ahí aparecía en el mapa entonces el tesoro está en esta isla de adelante la del señor sátiro eh vale vale la del señor sátiro sátiros para los amigos voy a hacer un mini corte vale me aparezca el marquito de java me imagino yo que que estará grabando vale ehm entonces el mapa me marca la x justo aquí no estará medio bugueado y salido hacia afuera no ah miren cerdos marines 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 pix vale voy a poner un poco de antochas en esta en esta en esta primero para que el señor sátirín este en esto tenga un poco más de luz no en su islita su pequeño pueblo y lo que quiero también es fijarme ese cofre tranquilo así que vamos tirando para allá además que por la noche aparecen muchos bichos fuertes aquí y no quiero el tema es que no me aparezca otro jefe porque si me aparece otro jefe estoy un poquito fritonga vale me voy a fijar aquí aquí ya tiene que haber sandstone vale vale voy a acabar tres y me voy a poner a acabar por aquí el cofre tendría que estar por aquí ok voy a hacer lo de la antorcha vale vale que paso que ah ponele si pasó lo que dije que iba a pasar vale supuestamente estos cofres están directamente abajo en arena así que llámeme tonto y dame pan pero tiene que estar por aquí a ver según esto tal vez este de acá no no puede ser voy a dejar que entre un poquito de agua pero no aquí no está señores se acaba de apagar esa antorcha está apagada a mi no me jodan vale como es posible que el cofre no aparezca como es posible que acá haya una corriente de agua contigo aquí hay un cofre en algún lado y no se donde el temor el terror temblor cuánto tiempo estaré buscando el cofre porque aquí ya se me acabaron las opciones voy a tener que acabar un poquito a ver supuestamente estos cofres estaban a simple vista pero en la primera capa después de la arena pero tiene pinta de que no tiene pinta de que a mi aquí me han me han vendido el gato por libre estoy cavando en plan a lo loco un poquitur para ver si se generó justo debajo de la de la arena pero no tiene pinta bueno si un poquito debajo de la arena así que se pudo haber generado a ver si está no tiene pinta no voy a acabar aquí a ver si está aquí debajo a ver el cofre tiene que estar porque es generación saben y y esto ya lo se lo debieron de haber visto un montón de veces ustedes en serie yo no yo no porque no soy tan consumidor de minecraft ahora como era antes se me ha caído un hielo la lamento chicos es la cruel realidad che macho esto es raro a ver mapa me dice que estoy un poquito más aquí sería no si es este bloque exacto donde puede estar voy a acabarlo en totalidad en su totalité pero yo les digo que no 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 porque no me deja vale es súper raro estos líquidos son súper raros vale me voy yendo para abajo tendría que estar aquí ahora oh oh esto es esmeralda no 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 es cianium uy el cronómetro bueno pongámosle pongámosle 15 minutitos vale 5 minutitos más son las 21 y 25 a cabo hay que faltarán como 5 minutos vale aquí no está definitivamente eh 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 el agua la y me agarró mi cofre tranquilo ahí está esa es god y la ega un huevo de god y la en un cofre donde tendré esto ya es un problema del goshi craft realmente te lo en el coral no sé qué god y la me imagino que será el hijo de godzilla porque yo sé que en este pack de mods está godzilla pero no es algo bueno es más este mapa este mapa hay que tirarlo a la basura porque no ha sido bueno ha sido un mal mapa un verbat mate ahí hay endermans para porque bolas y yo quiero porque bolas para mí para mí fichos así que vamos a ver cómo que es eso efe 2 vale o qué cuánta vida tiene usted tengo miedo de que me mate de un zampas 40 vida tiene no creo que de un putazo no pero media vida me bajo he muerto pero sigo vivo bueno lo malo los niveles de experiencia minime la cosa y no 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 me ha matado un pescado mutante con un huevo encima realista me gusta me gusta te custodiando mis cosas y mi cosas vale vale vamos a ver si lo podemos matar me acabo de escuchar como algo está vale y tú vale algo está sucediendo ese sonido es que que se está moviendo el terreno en algún lado no sé por qué pero creo que es que cada vez que muero pasa y cada vez que muero algo ingiere mis cosas porque la verdad aquí han desaparecido no es que me mandó medio medio de lo lindo me hizo respetar que ayer me dio algo en especial este bicho o nada el huevo de godila lo único de godila y no tenía yo no tenía una espada súper mamá creo que nada más no o sea no hay más cosas si hay otra cosa tirada por aquí lo sé porque en minimapa me me avisa de cosas tiradas aquí que en el suelo y más por aquí no pero una monja no no yo eso no le pego me quedo con el tema de los endermas pero ese es un monstruo del kimetsu y yo no le voy a ir a pegar a eso señores es más hay guerra ahí 125 niveles hola no lo había visto tú un pescado de niveles vale vale los se aliaron los de kimetsu con los del mod del de esta y están matando ¿ustedes me pegan? bueno si a mi si ahora le están pegando eso 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 señores vale 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 esa es eh 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 por su ausencia así que chicos eh primero antes que nada ya saben lo que estoy haciendo con el tema de los niveles eh voy a me voy a subirme building lo más que pueda se puede ser al 15 vale defensa al 15 no yo lo al 10 y listo así que nada chicos espero que les haya gustado mucho este capitulín de ser así dejen un buen like y nos vemos en el siguiente capítulo para mucho más de de y se cae craft con la mouse un besazo un saludo y hasta la próxima chau 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 y y